23 millones de pesos erogó este día el Ayuntamiento de Otompe Blanco para el pago de prestaciones a los burócratas de Otompe Blanco, como es el pago de ahorros día del burócrata y el pago de estímulos por 10 y hasta 45 años de servicio. El tesorero municipal Miguel Cheluja Martínez explicó que la disciplina financiera ha sido factor importante y determinante para que se den este tipo de pagos a los trabajadores. Se celebra aquí en el Ayuntamiento el Día del Burócrata, obviamente le estamos pagando su bono del Día del Burócrata a los 2.300 y pico trabajadores que tenemos, a los que cumplieron años de servicio, desde los 10 hasta los 45 años también su estímulo correspondiente y estamos pagando el fondo de ahorro, que en total es una erogación más o menos de 23 millones de pesos el día de hoy. El Día del Padre, obviamente como la celebración es el tercer domingo del mes de junio, la vamos a pagar el próximo viernes. Agradecemos la confianza de la ciudadanía que nos apoya con el pago de sus impuestos de manera puntual hasta ahorita y obviamente la disciplina financiera que hemos impuesto, el gasto austero, pero efectivo. Ahora sí se ve el dinero de los contribuyentes en las calles, se ve en las ciudades, se ve en las comunidades y gracias a la aportación y a la disciplina que estamos teniendo, estamos logrando cumplir en tiempo y forma con todo lo que nos corresponde. Cabe mencionar que también se le otorgará un bono a los padres de familia del Ayuntamiento Capitalino, pero esto será en el Día del Padre, es decir, la tercera semana del mes de junio. El tesorero municipal Miguel Cheluja confió en que siga habiendo este beneficio para los trabajadores con la disciplina financiera y la confianza de la población al pago de sus impuestos. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández. Gracias. 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 Gracias.